Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos a ti Despierta mi bien despierta mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan la luna ya se metió Que linda esta la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tu naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levántate de mañana mira que ya amaneció Si yo pudiera bajarte las estrellas y un lucero Para poder demostrarte lo mucho que yo te quiero Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar con la música del cielo Con jazmines y flores este día quiero adornar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Hoy por ser día de tu santo te vas a cantar